Esta escultura, de esta presentación, como lo es prácticamente ícono del estado Táchira, ícono del municipio Jauregui, el santo Cristo de la Grita, el Cristo, ese Cristo del rostro sereno. Este momento tan precioso, nosotros estamos a punto de poder prácticamente disfrutar, conocer, aprender, incluso de ello pues tenemos ahora, justamente en este instante, tenemos la oración al santo Cristo de la Grita, que queremos pues compartirla con toda la audiencia de Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Debemos destacar que la 95.7 FM es la zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero, y que en este momento se encuentran de fiesta, porque es el escenario del santo Cristo de la Grita, en donde se van a transmitir, en donde se va a realizar, en donde se va a homenajear, en donde se está celebrando, en donde se va a recordar una vez más esa fe viva que el Señor ha colocado en nuestros corazones. La oración al santo Cristo es así. Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con tu eterno olvido la mancha torpe de mis mil pecados. Por ser fuente de bienes me has amado y con fuerte afrentosa redimido, por serlo, por serlo, yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pida. Con tan gran caridad llegaste a amarme, oh Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Esta oración la podemos ubicar también aquí a través de todos los medios de comunicación que dispone Radio Natividad 101.7 FM. Específicamente la podemos ubicar en, así, tal cual, oración de santo Cristo de la grita y ella se despliega para cada uno de nosotros. Bueno, entre ahora cuando marca el reloj exactamente las, pues, ah, muy bien, muy bien, sí, nuestro, aquí en cabina, nuestro operador nos indica que, bueno, a finalizar o en breve habrá un pase con el padre Joan Pacheco si es disponible, dado a las condiciones, allá y aquí. Si Dios lo dispone, gloria sea al Señor por este momento y por esa oportunidad. Entonces, este, estando aquí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios, pues vamos a conocer al Señor a través de la palabra, a través de esta palabra hermosa que se llama, que es y que la queremos compartir a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso, verso 1 y siguientes. La palabra del Señor a través del Evangelio de San Mateo, nos dice sobre la auténtica felicidad, auténtica felicidad. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces, comenzó a enseñar con estas palabras. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocijense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. ¿Cómo es? Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y no aparta de nosotros su amor. En este momento nosotros queremos colocar a los pies del Señor todas las peticiones, todos los sentimientos, todas las emociones que cada oyente de Radio Natividad 101.7 FM tiene en este instante. Y lo puede participar o compartir con nosotros a través de 044-700-1533. Vamos un momento a un corte musical y regresamos en breve. No se vayan a cambiar, somos tuyos conociendo a Dios. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. En clava de entre montañas, estamos juntos rindiendo de honor. Venimos de muchas partes a entregarte nuestro corazón. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Aquí estamos en la grita, en esta tierra que nos acogió. Miles de peregrinos, miles de peregrinos, te pedimos por la paz y el amor. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Santo Cristo del rostro sereno, hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar. Únete a nosotros y recárgate de fe, esperanza y del amor que Dios tiene para ti. Radio Natividad, proclamando la Buena Nueva. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Y continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Dos corazones unidos, por el amor de Dios. Ahora sí llegó mi compañero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM y también de la 95.7 FM. Y por supuesto, ustedes que nos están viendo a través de www.radionatividad.com. Ahora sí somos tú y yo. Claro, no sabemos quién es tú y tampoco sabemos quién es yo, pero ya estamos aquí completos. Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y por supuesto, del programa Tú y yo, conociendo a Dios. Hoy, un día especial también para nuestra diócesis de San Cristóbal. Mañana, celebramos, mañana es el día central del Santo Cristo, el rostro sereno, 409 años para la gloria de Dios. Bueno, ya tenemos todo el equipo instalado allá en la grita de Radio Natividad para llevar mañana todas las incidencias y también, por supuesto, la Santa Eucaristía que va a ser presidida por nuestro obispo Mario Moronta el día de mañana. Entonces, ya todo el equipo está instalado, estaremos esperando también un contacto con ellos para que nos digan todo lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando allá en el santuario. Y por supuesto, para que ustedes que están aquí y que no pudieron asistir a esta actividad allá en la grita, pues también estén atentos a lo que está sucediendo en el Santo Cristo de la Grita. Sí, y estemos prestos a toda la información que tienen los muchachos allá en el santuario, propiamente en el municipio Jauregui, que forma parte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Esta mañana estaba observando también que se está tomando en cuenta, se está llevando a cabo que cada peregrino que llegue al santuario firme el libro en donde ellos desean, postulan. Se está afirmando, se quiere colocar ese momento en el que dejar ese presente de esa solicitud realmente de que el Santo Cristo, pues sea el patrono de Venezuela. Entonces, en ese momento, pues creo que es bastante fundamental que cada uno de nosotros, si no podemos asistir, hagamos a nivel espiritual y podamos clamarle, pedirle al Señor una vez más su misericordia para cada uno de nosotros en este momento y por esta intención en particular. Recordemos que también no es solamente una fiesta como tal, es un momento de caminata, de distracción, de bien sea ese ambiente familiar que también allí se presta, sino que también es un momento de reconciliación consigo mismo. Porque muchas personas desean caminar y simplemente por el hobby de ir a caminar o de ir a compartir un instante, un momento, de estar allí y bueno, disfrutar del instante. Y el Señor Jesús, pues en su divina misericordia y bondad, nos muestra con esa sencillez que lo caracteriza, que es mucho más que eso, que es esa benevolencia que nosotros debemos darle a nuestro Padre Celestial a través, en este momento, por medio del Santo Cristo, del rostro sereno, del Santo Cristo, de la grita que se encuentra. Y hoy en la noche, pues se va a realizar la serenata. Gracias. Estarán muchos grupos allá acompañando también en esta actividad, en la serenata, que se va a llevar a cabo a partir de las nueve de la noche. Bueno, las personas que estén allá, pues van a ser muy bendecidas también por esta actividad. Y vamos a tener también contacto con nuestros envíos especiales para las nueve de la noche, cuando estén en la serenata, ya en vivo. Vamos a tener también esos pases con nuestros envíos especiales para poder que ustedes también, los que nos están escuchando y nos están viendo, pues también disfruten un poco de esta gran actividad que se tiene planificada allá en el santuario. Por aquí nos estrenó un mensaje, dice, muy buenas tardes, hermanos Martínez Camargo. Que Dios sea la roca en que se apoye tu vida, la fuente donde bebas agua, la nube que cubra tu andar, la luz que alumbre tu camino por siempre. Amén. Dios le bendiga, María Moreno desde Cordero. Amén. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y no aparta de nosotros, amor. Recordemos que estamos hoy nosotros, bueno, nosotros estamos de fiesta, ¿no? En el programa estamos de fiesta, estamos contentos, alegres por esta oportunidad que el Señor brinda. Una vez más nosotros estar allí compartiendo con toda la audiencia todo lo que está sucediendo y compartiendo con la audiencia también nuestro sentimiento, nuestro impartir esa bendición que hemos recibido por parte de Dios en la instrucción de la palabra. Y, obviamente, entre ellas se encuentra lo que es la auténtica felicidad, que todos somos dichosos. Quienes en este momento están sufriendo, se sienten tristes, se sienten agobiados, se sienten perseguidos, se sienten, bueno, con esa bajo de espíritu, así como lo dice la palabra, pobres en el espíritu, pues todos somos dichosos porque dice el Señor que los que son los pobres de espíritu somos dichosos porque de ellos es el reino de los cielos. Y así vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se cambien, somos tú y yo, conociendo a Dios. Y así vamos a un corte musical y regresamos en breve. Le canto al patrón del táchira, al Cristo de la caridad, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita. Con salvación récord y el mariachi Sinaloa de la grita. De San Simón a Bejales, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita. Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar, al Cristo de nuestro sereno, su oración les va a escuchar. No quisiera despedirme sin antes aprovechar. Nos bendiga Venezuela, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita. Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar, santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita. Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar, al Cristo de nuestro sereno, su oración les va a escuchar. Que vengan todos los pueblos, que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar, al Cristo de nuestro sereno, su oración les va a escuchar. Santo Cristo de la grita, santo Cristo de la grita. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Y continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Así como también a través de www.radionatividad.com. Saludamos desde ya a todas las personas que en este momento están conectándose con nuestra señal. Y así como también a través del dial 101.7 FM y 95.7 FM. Cabe destacar que todos nosotros nos sentimos contentos y agradecidos por la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y en este instante, pues bueno, hoy en la noche tenemos la oportunidad de, si Dios lo permite, poder transmitir también parte de lo que se va a realizar esta noche como lo es la... La serenata para nuestro santo Cristo del rostro sereno. Por aquí nos escriben también y bueno, están en sintonía desde allá del santuario. Y nos dicen, Luis Enrique Márquez, 30 años, y José Ramón Márquez, 25 años, peregrinando a los pies del Cristo del rostro sereno. Y nos envían una imagen donde ellos se encuentran ante los pies del rostro del santo Cristo. Gracias. Gracias. Hacemos sintonía a través de la 95.7 en este momento, allá también en el santuario. Y bueno, gracias a estas personas que nos escriben desde allá. Claro, sí, nos están escribiendo desde el santuario, desde el municipio Jauregui, desde la ciudad de La Grita, desde donde se encuentra en este momento ese epicentro para la atención, para el servicio, para la conmemoración, ese momento, esa festividad que se está realizando, que tiene la diócesis de San Cristóbal. Y que tenemos la oportunidad de poder decir, estamos cerca, estamos en una tierra de gracia. Y esta mañana, entre todos, pues podíamos compartir también con... Así también, como dice mi esposa, pues compartir. Y ustedes que nos están escuchando, pues también quieren compartir. Dice por aquí otro mensaje, dice, el santo Cristo de La Grita, del rostro sereno, me hizo el milagro de curar y sanar totalmente a Nancy Méndez. Bueno, gracias a esta persona que nos escribe también, santo Cristo de La Grita, del rostro sereno, me hizo el milagro de curar y sanar totalmente a Nancy Méndez. Bueno, gracias, porque también comparten con nosotros ese milagro y esa alegría del milagro que le ha hecho el santo Cristo. Amén. Todo está en la fe y todo está en la confianza puesta en el Señor. Y que el Señor, pues también utiliza y dispone medios, recursos. Y en este momento, pues, de verdad estamos concentrados en lo que equivale al patrono del Táchira, el santo Cristo del rostro sereno. Por aquí nos escriba otro mensaje, dice, muy buenas tardes, hermanitos, que Dios los bendiga. En sintonía con Radio Natividad y tú y yo conociendo a Dios. Que el Señor los siga iluminando para que continúen evangelizando a muchas familias. Los felicito, es Raquel de Pueblo Nuevo. Ay, ya decía, yo creo que es en la señora Raquel. Un saludo, amiga Raquel, le enviamos desde aquí, le apreciamos muchísimo, mucho, 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 mucho. Besitos y bendiciones. Bueno, pronto nos volveremos a ver nuevamente. Por aquí nos escriben otro mensaje, dice, buenas tardes, el santo Cristo es el patrono de Venezuela. Dios nos bendiga muy especial por los emigrantes de Palmira, la señora Sonia Sánchez. Amén. Bendito sea Dios, Señor, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros tu amor. Bendito seas, Padre celestial, porque en este momento queremos colocarte a los pies. Por aquí nos escriben otro mensaje, dice, una bendición para mi hija Francis, que hoy le cantará al santo Cristo con el grupo de los metalúrgicos, de sus papás Luis y Alice. Bueno, son uno de los grupos que va a estar en esta gran noche. Y así como este grupo, muchos grupos también. Muchos grupos estarán allí, haciéndole el homenaje que se merece el santo Cristo del rostro sereno. Bueno, gracias a esa persona que nos escribe también, este es todo un grupo que está también saliendo en este momento y está en ese auge para la gloria de Dios. Está llevando las bendiciones del Señor a través del canto. Sí, bendito sea Dios. Dios dice que nos da muchos dones y talentos y todo está repartido para cada uno de nosotros. Solo que nosotros debemos darnos ese momento y esa oportunidad de decirle sí al Señor para que se manifiesten sus dones, que nosotros podamos manifestar los dones que el Señor a cada uno nos dio. Muy buenas tardes. En sintonía, bello programa, oren siempre por mi salud y necesidades. Dando gracias a Dios y al santo Cristo, la señora Gladys. Amén. Bendito sea Dios, señora Gladys. Pues le colocamos en la intención del Señor y también queremos reforzar una vez más que cada uno de nosotros, pues oramos por cada oyente de Radio Natividad y que colocamos ante los pies aquí en la capilla, en nuestra capilla de la Santísima Virgen, en la advocación de la Virgen María de Jerusalén, todas las intenciones de todos los oyentes de Radio Natividad. Bueno, eso es lo que nos están escribiendo en este momento y los que están en sintonía y dándole gracias a Dios, dándole gracias primeramente a Dios, pues el que hace todo. Y gracias por tener esta oportunidad, estas ondas de acciones que llegan más allá de nuestra ciudad de San Cristóbal, a través de www.radionatividad.com, 95.7 en la zona norte y también a través de la 101.7 FM aquí en San Cristóbal y en nuestras adyacencias. Sí, y bueno, debemos nosotros estar muy contentos, porque hoy está siendo un día muy soleado y permite que todas las personas, todos los peregrinos que deciden partir o que ya están en camino, pues bueno, tener la oportunidad de poderse hidratar de su crema ante el sol. Sí, tener la prevención de la noche, tener buenos abrigos, abrigarse bien, porque pues muchos sacerdotes han manifestado de que pues en horas de la madrugada se da un frío bastante intenso y se siente esa temperatura que muchas veces congela, ¿no? Entonces ellos prevenen, ellos indican de que durante toda la noche pues se va a haber una vigilia y durante toda la noche pues está la atención para todos los peregrinos. Debemos darle un saludo bien grande, grande, grande a todos los organizadores que hacen posible que este evento se pueda pues colocar, ¿no? Por aquí nos escriben otro mensaje, dice que Dios les bendiga su labor tan hermosa de que a través de la radio crezca nuestra fe en Cristo Jesús. Elidia desde Mata de Curú. Amén, gloria a Dios, amén, bendito sea Dios. Nosotros somos la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Sin embargo, nosotros somos simple instrumento de Dios. Buenas tardes, bendiciones para Radio Natividad, que Dios les bendiga. Amén, las recibimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. El saludo que queríamos comentarle, Luis, era sobre para los que realizan la alimentación, todas las personas que se encargan de allí, desde lo más sencillo hasta lo más grande. No es fácil cocinar para muchas personas, pero ese servicio el Señor lo provee y ese servicio el Señor le da a uno la fuerza, la valentía, el entusiasmo y ese cariño enorme que nos queda cuando se sirve al otro. Aquellas personas que se encargan de la sopa del peregrino allí, cerca también del santuario. Bueno, mil bendiciones. Sé que en este momento muchos estarán en sintonía de Radio Natividad a través de la 95.7, que es en la zona norte. Bueno, que Dios les bendiga esas manos, Dios les bendiga ese gran esfuerzo y ese servicio que hacen por todos aquellos peregrinos que van a ir llegando durante el día y bueno, a partir también de la noche que van a estar arribando con mucha alegría a los pies del rostro sereno. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad 101.7 y 95.7 en un programa especial hoy, también a la víspera del Santo Cristo del Rostro Sereno. Bueno, ya regresamos. No hay nada, ni nadie, que pueda llenar nuestro corazón, que pueda llenar el vacío en nuestra alma, sino la presencia de nuestro Señor Jesús. No hay mentiras dentro de él, no conoce el rencor. No hay nada, ni nadie, que pueda llenar nuestro corazón, que pueda llenar nuestro corazón, que pueda llenar nuestro corazón. No hay nada, ni nadie, que pueda llenar nuestro corazón, 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 que pueda llenar nuestro corazón. Tú has llenado el vacío que hay en mi corazón Tú has cambiado mi alma, has cambiado mi fruta, Jesús Ya no soy como soy, Señor Porque tú vives en mi vida, Señor Soy nuevo para ti, Señor Templo tuyo, Templo tuyo, Señor Alabado sea, Jesús Alabado sea por siempre, Jesús Yo nunca te olvidaré Me dijiste en baja voz Ni los padres que te di Te amarán como yo No hay nadie como tú Te lo puedo asegurar Nadie entrega su perdón Sin deseos de reprochar Tú me hiciste un gran ser Solo con decirte quiero Nunca nadie vino a mí Cuando más lo quise ver yo Solo tú Solo tú Solo tú Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo Santo Cristo Del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Eres tú la imagen que la historia consagró Creada por el hombre Bueno y continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM Pues tratando de establecer conexión En la medida que el Señor Nuestro Padre Celestial lo permita Con todas las personas que se encuentran en Radio Natividad En este momento pues allí Está también el Padre Joan Pacheco El Padre Joan Pacheco Está también este Nuestro hermano Yepes Y bueno también en este momento va Rumbo a la Al Santo Cristo También nuestra Amiga y servidora Andri Sí El cual pues para la gloria de Dios Pues hoy tomó ese Ese paso Y bueno Mañana estará con nosotros Desde allá Desde el santuario del Santo Cristo Y también se encuentran Los seminaristas Que están Este formándose Al acobijo De nuestro querido Joan Pacheco Todos y cada uno de ellos Estarán allí Llevándonos las impresiones El día de mañana Que todo lo que estará sucediendo Aconteciendo Cada momento Es de De resaltar Que para la audiencia 101.7 FM La misma 95.7 FM Y triple W Radio Natividad Punto com Está Al tanto Está En ese En ese conocimiento pleno ¿No? Está en ese momento De poder recibir Toda la información Que ellos Este pues van a suministrarnos Cómo apreciar La llegada De cada uno De los peregrinos Esta mañana El Padre Joan Manifestaba Que llegaba Pues un grupo De 30 ciclistas Desde Caracas Y bueno Creo que esas entrevistas En cualquier momento Pues van a ser al aire Y se van a compartir Con cada uno De nosotros En los diferentes programas Que dispone Pues Radio Natividad Para la audiencia Bueno También por aquí Nos escriben Otro mensaje Dice Mi fe en Dios Todopoderoso Y por medio De nuestro Santo Cristo De la Grita Que nuestro país Venezuela Sea restaurada Y no Sea bendecida Cada día Desde Ureña Dice por aquí Nos escriben Que están en la novena También Bueno Gracias a la persona Que nos escribe Que Este Allá también En Ureña Tienen la réplica Sí Tienen la réplica Del Santo Cristo Y pues eso permite También Eso es una bendición De Dios Y eso pues permite Pues reunirse Todos Ya que si no se pueden Trasladar Hasta el municipio Pues pueden reunirse Momentos también Bastante propicio Para indicar Que el día de mañana Pues se va a realizar Una eucaristía Por el peregrino Son para aquellas personas Que no han podido Trasladarse Y que pues desean Pues bueno Congregarse Estar allí Estar allí presente Y se va a realizar El día de mañana Por aquí nos llega Otro mensaje Dice Muy buenas tardes Dios los bendiga Para pedir por la salud Del abuelo Américo Contreras Que se encuentra delicado Con un ACV Es muy devoto Al Santo Cristo De la Grita Desde la Fría Nos escriben Gloria a Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Que no desvía Nuestras súplicas Y que no aparta De nosotros su amor Como dice Bendito sea Dios Que no desvía Nuestras súplicas Y que no aparta De nosotros su amor En que pasaje Se encuentra de la Biblia Que muchas personas Pues también dirán De donde sale Para poder Bueno Comprenderlo Y entenderlo De la mejor forma Gracias a todas Estas personas Que están en sintonía En este momento A través de la 101.7 Estamos en el programa Tú y yo Conociendo a Dios Pero no podíamos Pasar por alto También el día De hoy Lo del Santo Cristo De la Grita Por eso es que Le hemos dedicado También Todo nuestro programa A ello Porque sé Porque sé que muchos Los que están en sintonía Que van peregrinando Que van caminando Y que bueno Están escuchando A Radio Natividad Están en sintonía De la emisora Católica del Táchira Mañana A las 10 de la mañana Estaremos con La Santa Eucaristía Presidida por Nuestro Obispo Mario Moronta Y por supuesto Con todos los acontecimientos Que van a ir ocurriendo Durante De hoy Hasta mañana Cuando el Obispo Finalice La Santa Eucaristía Para luego Hacer esa entrada También Para el día 15 de agosto Recordemos Dentro de 15 de agosto Dentro de 10 días Estaremos también Aquí en Tariva Nuestra emisora Católica del Táchira Estará allí También presente En esta En esta oportunidad En la Basílica de Tariva Sí Con Nuestra Señora A ver El Salmo Es el Salmo 66 Verso 10 Verso 20 Salmo 66 Verso 20 Bendito sea Dios Que no desvía Nuestras súplicas Y que no ha apartado De nosotros Amor Hay varias traducciones Y entre estas La que tengo en mi mano Dice así Bendito sea Dios Que no ha rechazado Mi súplica Ni me ha retirado Su amor Así dice ella Bendito sea Dios Que no ha rechazado Mi súplica Ni me ha retirado Su amor Esto es para la gloria Y la bendición del Señor Hay que hacernos propicios De una palabra del Señor Hay que apoderarnos De ese Ese mensaje Que el Señor Nos da A cada uno De nosotros Ese mensaje De amor Que el Señor Nos da A cada uno De nosotros Ese mensaje De fe Vamos a Tomarlo en cuenta Como para Nuestro Nuestra vida O sea Ese mensaje Que el Señor A nosotros Nos da Para transformar Nuestros pensamientos Para transformar Nuestra mente Ese mensaje Que el Señor Nos da A cada uno De nosotros A través de su palabra A mí me llega Mucho esta Bendito sea Dios Que no desvía Nuestras súplicas Y que no aparta De nosotros Amor ¿Por qué? Porque pues primero Hay que bendecir Y alabar Y glorificar Al Señor Que no desvía Nuestras súplicas No desvía Cuando uno habla Con él Cuando yo hablo Con él Y que no aparta De mí su amor O sea Me reafirma Una vez más Que él es ese Padre amoroso Misericordioso Que es ese Padre que me Acobija Y que no aparta De mí Su amor Por aquí nos escriben Otro mensaje Dice El abrazo Debería ser recetado Por los médicos Pues Hay un poder curativo En el abrazo Que aún Desconocemos El abrazo Cura el odio El abrazo Cura los resentimientos El abrazo Cura el coraje Y los malos Entendidos El abrazo Cura el cansancio Y cura la tristeza Cuando abrazamos Soltamos Amarres Perdemos En instantes Las cosas Que nos han hecho Perder la calma El abrazo Nos da la paz En el alma Cuando abrazamos Dejamos de estar A la defensiva Y permitimos Que el otro Se aproxime A nuestro corazón Los abrazos Se abren Y los corazones Se acurrucan De una forma única No hay nada Como un abrazo Un abrazo De te amo Un abrazo De que bueno Estás aquí Un abrazo De ayudar De ayuda Un abrazo De hasta pronto Un abrazo De perdóname Un abrazo De cuánto te extrañé Abrazos Cuando abrazamos Somos más de dos Somos familia Somos accesibles Somos sueños posibles Abrazar Abrazar A un árbol Es una experiencia Única y maravillosa El abrazo Debería Sí De ser recetado Por los médicos Pues rejuvenece El alma Y el cuerpo Y por eso hoy Te dejo aquí Este Mi abrazo Bueno Gracias a esta persona Que nos escribe La señora Alba Que nos escribe Este mensaje Tan hermoso Tan hermoso Y tan bonito Para todos nuestros oyentes El abrazo Amén El abrazo Que importante Porque muchas veces Pasa todo el día Y nosotros no abrazamos A nadie Y si vivimos solos Pues debemos salir Abrazar a alguien Ustedes se preguntarán Pero a quien Si yo vivo sola Bueno Es que el señor Te quiere Feliz Y como Acércate Acércate Te hago esa invitación Acércate A tu parroquia Acércate A tu iglesia Más cercana Acércate Ponte en la disposición Acércate Colócate en la disposición De prestar ese servicio Al sacerdote Ay que el sacerdote Es muy Es muy Es muy duro O es que el sacerdote Es muy cerrado O es que el sacerdote Nunca tiene tiempo para mí O es que el sacerdote Bueno Me esquiva O es que el sacerdote Pues no me toma en cuenta O es que el sacerdote Ay no Eso es muy peleón O bueno O es que Ay no También puede surgir Estos Pequeños También Es que Yo no A mí me da pena Es que a mí me da pena Entonces por esa razón Pues yo no me acerco Bueno es que Yo no quiero que me Que me manden O yo no quiero que me limiten O yo no quiero que Que después que yo esté allí No me tomen en cuenta O este O sea tantas cosas Que simplemente nosotros Nos metemos ese ruido En la cabeza Nada más Simplemente Y no vamos Y pasa un día Pasa otro Pasa otro Y muchas veces Estamos encerrados En nuestros propios hogares Y no salimos Y entonces bueno Nos Nos Distraemos Si se quiere decir Con las actividades Propias del hogar Pero nos deprimimos A la final Porque no salimos Y que momento propicio Este De que estamos hablando Del santo Cristo Del rostro sereno Que podamos nosotros Decir Tener esa valentía Y ese valor Y decir Me voy Agarro mis cosas Y me voy Voy caminando Me voy en autobús Me voy Voy a pedir una cola Bueno Es un término Muy coloquial Muy crollo De aquí De San Cristóbal De Venezuela Del estado Táchira De Venezuela Para el mundo entero Voy a pedir Que me Que me den el aventón Dicen en otros En otros países O voy a pedir Este Que me auxilien También Por aquí nos llega Otro mensaje Dice Muy buenas tardes Hermanitos Jesucristo ha resucitado En verdad resucitó Pido oración Por mi hijo Jeritson Gregorio Páez Cáceres Peregrino Del santo Cristo Y se encuentra En Perú Por este motivo Lleva dos años Sin poder peregrinar Personalmente Oración Por todos los que Desde la distancia Peregrinan espiritualmente Amén Amén Bendito Mire Bendito sea Dios Que no desvía Nuestras súplicas Y que no aparta De nosotros su amor ¿Cuál es la súplica Que el Señor No toma en cuenta? La que nosotros no hacemos Amén Por aquí nos escriben Otro mensaje Sagrada Familia Nazaret Bendice A Radio Notividad Ay bendito sea Dios Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Y gracias por ese ángel Y por todos los ángeles Que piden la audiencia Aquí nuestro amigo nos dice Bueno muchachos Se nos acabó el tiempo Del programa Nos vemos Y nos sintonizamos En una próxima oportunidad Recordando de que Tenemos muchas actividades Presentes De que hoy en la noche Se va a encontrar La serenata Allí mismo En el santuario Específicamente En el municipio Jaure Que es la ciudad De La Grita En donde podemos nosotros Si Dios nos permite Transmitir De allá La serenata Para toda la audiencia De Radio Natividad 101.7 FM Si y mañana Pues tendremos La Santa Eucaristía También A partir de las 10 de la mañana Con nuestro obispo Mario Moronta Para que todos aquellos Que no han podido asistir Pues espiritualmente Lo hagan A través de Radio Natividad La escuchen La sintonicen Y bueno Atentos a todas Nuestras pases Que vamos a hacer Con nuestros enviados especiales Para que bueno También se sientan Como que están allí Que estamos allí Todos estamos allí Bueno Llegamos bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Compartieron con ustedes Durante esta hora Mi esposa Andrina Camargo Y mi esposo Luis Martínez Y en los controles Nos acompañó Nuestro servidor Brandon A todos ustedes Un Dios les pague Gracias por estar En sintonía De Radio Natividad 101.7 En el programa Tú y yo Conociendo a Dios Nos vemos Nos escuchamos El próximo lunes A partir de las 4 de la tarde Por aquí Por Radio Natividad 101.7 FM Gira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi greda Me asombra el pensar Que tú la quieras Tu cacharro Acaba de caerse Acaba de quebrarse No acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro Y vuelve a empezar De nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro Y vuelve a empezar De nuevo Tira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi greda Me asombra el pensar Que tú la quieras ¿Acaso no puedes Hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes Formarme? Tu cacharro Acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro Y vuelve a empezar De nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro Y vuelve a empezar De nuevo De nuevo, tú mi alfarero De nuevo, de nuevo Tú mi alfarero Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios Con Andreina Camargo y Luis Martínez Hasta el próximo lunes